Felicitades por haberme roto el corazón en mil pedazos Felicitades por jugar al juego del amor y hacernos daño Felicitades por jugar con nuestro orgullo con tanta frialdad Felicitades porque solo una mirada tuya nos hace soñar Copa a copa y mano a mano este brindis va por ellas Nos hicieron sus esclavos y nos gustan sus cadenas Seguiremos adelante entre el viento y la marea Y el dolor de sus desaires quiere menos que el verde Felicitades por hacer del hombre el triste rey de los payasos Felicitades por robarnos la palabra, la razón y enamorarnos Felicitades porque nos quitan el sueño, la calma y la paz Felicitades porque cuando no están cerca viviré señorá Copa a copa y mano a mano este brindis va por ellas Nos hicieron sus esclavos y nos gustan sus cadenas Seguiremos adelante entre el viento y la marea Que el dolor de su desaire quiere menos que el verde ¡Vamos! 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 Felicidades Felicidades Por habernos roto el corazón en mil pedazos Felicidades Por jugar al juego del amor Y hacernos daño Felicidades Por jugar con nuestro orgullo Con tanta friada Felicidades Porque solo una mirada tuya Me hace soñar Copa a copa y mano a mano Este brindis va por ella Nos hicieron sus esclavos Y nos gustan sus cadenas Seguiremos adelante Entre el viento y la marea Que el dolor de sus desayas Quiere menos que perderla Felicidades Felicidades Por hacer del hombre Felicidades 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 Porque cuando no estés cerca Vivirés llorar Copa a copa y mano a mano Este brindis va por ella Nos hicieron sus esclavos Nos hicieron sus esclavos Quiere menos que perderla Seguiremos adelante Entre el viento y la marea Que el dolor de sus desayas Quiere menos que perderla Seguiremos adelante, como el viento y la padea, y el dolor de sus desaires Amigos, con esta melodía, un servidor, Lupe, Lupe Gatica, culmina su tarea de este día Noveno, de este octavo mes del año de 1998 Estuve muy a gusto, aquí en la casa de don José María, cuñado predilecto de don Juan Cota Que la hayan pasado bien son los deseos que podemos dejarles desde Navajo a Sonora Y que la sigan pasando en el resto de días que les queden por disfrutar Nos vemos, estamos a la orden, por allá en el 1-06-87-01-642 con clave de Navajo a Sonora Hasta la próxima Pásasela bien Seguiremos adelante Cuanto el viento y la marea Cuanto el viento y la padea, que el dolor de su desaire, quiere menos que perderla Seguiremos adelante, contra el viento y la marea El dolor de su desaire, quiere menos que perderla Noveno, 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 noveno. Gracias por ver el video.